Bienvenidos, bienvenido, bienvenida mis queridas chicos y chicas de Virgo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Les invito a suscribirse al canal, también a que le den un me gusta a este video y que me cuenten qué les ha parecido esta lectura. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarlos en su proceso de sanación personal. Así que les invito a que entren a mi sitio web que está aquí abajito de la descripción de este video para que puedan ver los descuentos que tengo para ustedes. Vamos a ver primero la energía de tu persona especial. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas quienes se van uniendo a este video. Es un agrado tenerlos acá. Sin duda pueden participar en el sorteo de una lectura de péndulo en el chat en vivo al final de esta lectura. Vamos a ver. Una carta más para la persona de Virgo, por favor. Bien, para ustedes, Virgo, tengo dos canciones de su persona especial para ustedes o dos canciones que nos hablan acerca de su conexión, ¿ok? Todo se transforma de Jorge Drexler y Te conozco de Ricardo Arjona. Y los mensajes que esta persona especial tiene para nosotros son, por favor, considéralo. Creo que eres hermoso o hermosa. Te extraño más de lo que sabes. Tienes un alma hermosa. Lo siento tanto y necesito tiempo para sanar. ¿Ok? Vamos a develar el tarot. ¿Ok? ¿Qué me gusta de esta lectura? Que al final de lo que tiene que ver con tu persona especial tenemos la carta de la Rueda de la Fortuna. Y esto nos habla de cambios positivos, ¿ok? Siento con este 9 de bastos que tu persona ha construido alguna especie de barrera entre ustedes, alguna especie de distancia, que definitivamente no le está haciendo feliz con este 10 de copas al reverso. ¿Ok? Siento que se está intentando concentrar en su trabajo, cosas materiales, cosas del hogar. También, sin embargo, hay algo que es como si tu persona estuviera mirando hacia atrás lo que ustedes construyeron o lo que han tenido en conjunto. Vamos a aclarar un poco más estas cartas. Queremos ver de qué se tratan, ¿ok? Este 9 de bastos, muchas gracias, dientes espirituales. Ayúdenme a aclarar este 9 de bastos para la persona especial de Virgo. Es como si necesitar, hubiese necesitado en su minuto, ¿no?, tener un espacio para sí mismo. Se retrae para pensar, se retrae para descansar, quizá de ciertos conflictos que han tenido ustedes. Sin embargo, está como en esta especie de encrucijada. Para algunos de ustedes, su persona también puede estar en otra conexión con un kármico, ¿no?, o con una kármica. Puede existir eso también. Entonces, está en esta encrucijada mientras piensa en ti y está como en esta conexión con la otra persona. Ahora, ese es un mensaje que solo va a resonar con algunos de ustedes. Es porque el diablo también nos habla de construir o seguir perpetuando ciertos patrones de conducta o ciertos patrones negativos de formas de ser en tu persona especial. Tu persona especial se siente manipulado por su propio ego, ¿bien? Es una persona que lamentablemente no está actuando desde el corazón, sino que actuando desde el miedo. Y entonces se retrae, entra en esta especie de encrucijada. Sin embargo, con la rueda de la fortuna, me da la impresión de que las cosas tienen que cambiar de una forma u otra, ¿bien? De forma positiva. La rueda de la fortuna nos habla de cambios positivos, ¿ok? Ahora, también tu persona especial tiene este caballero de copas al reverso. ¿Qué nos indica esta carta? Es como que tu persona ha estado viviendo de ciertas falsas ilusiones, quizá con respecto a su vida, con respecto a su mundo amoroso. O también construyó una imagen de sí mismo que no era contigo, ¿no? Entonces, quizá en un principio de la conexión se muestra maravilloso y de la nada cambia, ¿no? No cambia o se va o se retira de la conexión, ¿bien? Pero, sin embargo, emocionalmente tenemos un ocho de copas al reverso. Esta persona no se ha retirado emocionalmente de la conexión, ¿ok? Es como si se estuviera traicionando a sí mismo constantemente, no sabiendo muy bien qué hacer. Todas estas cartas nos hablan de estar un poco detenido o detenida en una posición de autosanación, en una posición de... Siento que hasta cierta molestia consigo mismo de haberte perdido de una forma u otra, ¿ok? Vamos a seguir observando, ¿qué más? Antes de eso, quiero mirar un poco tu energía, Virgo. Quiero ver cómo te sientes, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de Virgo? ¿Cómo está Virgo? ¿Qué necesita Virgo? Muchas gracias, guías espirituales. Bien. Tenemos un nueve de copas. La carta del diablo, tenemos en ambas partes, ¿no? Esta carta del diablo. Para ti también esto significa, o esta conexión significó ciertos patrones, ciertos patrones tóxicos, codependencias. Siento que quizá en tu día has estado repitiendo ciertos patrones en las relaciones, ¿no? Quizá siempre estoy con personas que no están emocionalmente disponibles, o quizá siempre termino con personas que me abandonan en la mitad de la conexión, ¿no? Entonces, esto es algo que la vida nos está pidiendo quebrar. Acá hay algún patrón que nos está pidiendo romper. Bien. Entonces, es importante que te enfoques en tu sanación, que veas cuál es el patrón que tú estás repitiendo en tus parejas. Recuerden siempre, Virgo, que las parejas son un espejo de nuestro mundo interior. Siempre nos están reflejando qué está pasando con nosotros y las heridas que tenemos que sanar. Y eso es lo que te piden observar para poder hacer el quiebre y que no vuelvas a repetir lo mismo, ¿no? Primero también que estés feliz contigo. Tampoco te veo a ti tomando muchas acciones importantes o siento que estás tomando la importancia de estar bien contigo mismo, contigo misma. Y tomar esa confianza con esta reina de bastos. ¡Qué maravilla! Esta confianza que viene después de quebrar esos patrones, ¿vale? Siento la posibilidad de que hay nuevo amor aquí para ti. Con este rey de copas. Y siento que esta es como la vía de sanación. Es como que teníamos que haber pasado por esta persona para sanar nuestros patrones relacionales y por fin manifestar el amor que estamos buscando. ¿Ok? Esto no sabemos si es que es esta persona retornando, ¿bien? O es una nueva persona todavía. A mí me da la impresión de que es muy probable que sea una nueva persona. ¿Bien? Pero, sin embargo, vamos a mirar si existe la posibilidad realmente que esta persona tome ese proceso de sanación y se transforme a sí mismo o a sí misma de forma positiva para venir hacia ti, ¿no? Nos dice, necesito tiempo para sanar. Por favor, considéralo. Es como si de una u otra forma quisiera que tú estés esperando a que esta persona haga ese proceso para volver a ti. ¿Bien? Pero, si es que ya has escuchado mis lecturas anteriormente, sabemos que quedarnos esperando acá realmente no nos ayuda más que perder nuestro propio valor personal y nuestro propio merecimiento. Entonces, ¿qué te pide esta lectura? Prestarle atención a tus propios patrones relacionales para que sigas velando por tu amor propio y tu valor personal. ¿Ok? Vamos a ver un posible resultado de esta lectura, para dónde va, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el resultado que necesitamos reconocer hoy? Dos de fuego. Tenemos el cinco de aire. Y la carta de la muerte. Aquí con la carta del soltar, en este tarot en particular. ¿Bien? Siento que este dos de fuego te invita a replantearte ciertas cosas que no estuvieron bien en esta conexión. ¿Bien? Y que trabajes en esos estándares. Y que en esos estándares está este revisar el patrón. ¿Ok? Sabemos aquí que hacemos tarot consciente. Nos vamos a enfocar. O lo más importante va a ser enfocarnos en tu proceso de sanación personal que está relacionado con esta conexión. Ahora, si tenemos la carta de la muerte. Esto nos habla de un término. Que quizás ya pudo haber pasado o que está pasando. De todas formas, esta carta nos habla de renovación. Te pide continuar adelante, seguir adelante con tu vida. Ahora, esto no significa que esté todo cerrado el ciclo aquí. Sino que por lo menos hay una fase difícil que sí está terminando. Y me gustaría ver para dónde va esta carta de la muerte. ¿Ok? Esas gracias y esas gracias espirituales. ¿Qué significa esta carta de la muerte aquí? Tenemos el caballero de fuego. ¿Qué es lo que se termina mucho esa intermitencia? Ese me aparezco o me desaparezco de esta persona especial. Siento que es importante que tú tomes una decisión claramente. Y nuevamente aquí tenemos al final de la lectura unas de agua. Y esto significa posiblemente un nuevo amor o un amor renovado. ¿Ok? Es importante que te concentres en tu intuición. Que trabajes en tu lado espiritual. Eso está muy bueno. Y que tomes la decisión de enamorarte de ti mismo o de ti misma principalmente. ¿Ok? Sí siento que hay nuevas posibilidades para ti en el amor. Pero también es muy posible, es muy posible. Que si es que ambos hacen este proceso de sanación. ¿No? Tú quebras tus patrones. Y esa persona quebra esos patrones. Puedan volver a retomar esto. Pero como un nuevo comienzo. ¿No? Acá hay algo que se termina para que haya un nuevo comienzo. ¿Bien? Si es que tú decides que... O tú deseas que sea con esta persona. Puede ser con esta persona. Siento más bien que viene nuevo amor para ti. Si te soy honesta. O ese amor renovado. ¿Ok? Vamos a mirar un poco más la conexión. Muchas gracias a quienes estén participando de este vivo. Qué maravilloso tenerlos acá. Estoy sorteando lecturas de péndulo en el chat en vivo que voy a contestar luego de terminar esta lectura. Así que si quieren participar todavía están muy muy a tiempo. ¿Bien? Vamos a ver. Ok. ¿Qué es lo que afecta esta conexión? Nos dicen los niños. Estos pueden ser niños físicos. Pero sin embargo. Muchas veces se trata de este niño interior. Heridas del abandono. Heridas profundas de la infancia. Que ambos tienen que sanar. Y que se muestran uno al otro como espejos en estos momentos. ¿Ok? ¿Qué te dicen a ti, Virgo en particular? Amete a ti mismo primero por sobre todas las cosas. Y hay algo aquí que nos tenemos que liberar. ¿Bien? Entonces, libérate. Siento que nos dicen mucho de libérate de estas expectativas. De estas posibles falsas ilusiones. De que esta particularmente es como. Este es el amor de mi vida y no hay nadie más para mí que no sea esta persona. ¿Ok? Dándote la libertad de esa creencia limitante o de ese pensamiento limitante. Es que manifiestas este nuevo amor o este amor del pasado que vuelve renovado. ¿Ok? Muchas veces son nuestras creencias limitantes. Lo que no nos permiten avanzar en el orden que la vida quiere que avancemos. ¿No? En ese orden divino. En ese aprendizaje divino. Y eso tiene que ver con esa codependencia. Ese de aferrarse a algo que quizá realmente no es lo más positivo para mí. ¿Ok? Sí. Me dicen principalmente liberarse de esa idea. Es lo que puede atraer a esta persona de vuelta. ¿Por qué? Porque ya no estamos, nuestra vibración energética ya no está en mendigar o estar esperando que esta persona vuelva. O eso, es como si energéticamente le estuviéramos dando la responsabilidad a esta persona de mi felicidad. Y eso a las otras personas que lo sienten de forma energética, como energética, ¿no? Les asusta y tienden a irse, a retirarse. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que soltar esa idea, esa energía, esa expectativa. ¿Bien? Y permitir que fluya. Permitir que viene para ti. Porque vienen cosas muy lindas para ti, Virgo. ¿Bien? Cuando te permita soltar esos patrones, creencias limitantes, pensamientos limitantes. ¿Ok? Vamos a ver un poco más. ¿Qué nos recomiendan los días espirituales con respecto a esta conexión? Yo sí siento que no necesariamente va a estar todo cerrado para siempre. Pero sí va a depender de lo que tú quieras para ti. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué podemos recomendar hoy a Virgo? ¿Qué opinan acerca de esta conexión en particular? Nos dice, deja ir. ¿Bien? Nos están hablando de dejar ir. Muchas veces dejar ir, dale espacio para atraer. Y yo sé que quizá no es lo que queremos escuchar. Pero si es que estamos con esta energía de no se manifiesta, es que no me quiere, es que no me aprecia, es que no viene, es que no, es que no está, es que yo lo quiero. Pero no está, estamos reteniendo la manifestación. Entonces deja ir, date un espacio para recuperarte, vuelve a balancearte Virgo por sobre todas las cosas, porque siento que en el futuro próximo vas a estar dándote cuenta que quizá esta no es la persona más indicada para ti. Y cuando sueltas esa energía, hay nuevo amor. ¿Bien? Hay nuevo amor. Claro. Cuando lo sueltas dicen, hay abundancia, busca una señal. Siento que hay otra, hay otra energía mucho más positiva, mucho más de acuerdo a ti, mucho más amorosa también y lista para amarte, ¿no? Esta persona también se ve muy confundida, construyendo barreras, tiene que hacer mucha sanación también. Entonces sí, por lo menos en esta ocasión, Virgo, los guías espirituales te recomiendan soltar. Otra cosa muy distinta es lo que decidamos nosotros hacer luego con esa información, si es que nos resuena, ¿vale? Sí quiero ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Tenemos la carta del loco, ¿ok? Mira, esta persona siente la conexión espiritual que hay entre ustedes, ¿ok? Pero finalmente no es capaz de hacerse cargo. Siento que esta persona está muy desempoderada o desempoderada. Reconoce el cariño o reconoce la capacidad de... Como el potencial, ¿no? Que tienen ustedes como pareja. Pero al mismo tiempo la asusta tanto. También aquí hay un miedo al compromiso, ¿no? Que decide romperlo todo. Es como que de todo se quiebra de la nada. ¿Bien? Todo se quiebra de la nada. Y esta persona como que decide retirarse. Ahora, sí siento que tienen que haber cambios positivos para esta persona, ¿no? Más adelante en el sentido del darse cuenta, ¿no? Darse cuenta que tiene algo que sanar aquí. Porque esta persona tampoco está feliz con la decisión que ha tomado. Siente el abandono, siente la soledad. Pero al mismo tiempo es como sus propios aspectos tóxicos que no le permiten avanzar. Y se queda ahí mirando desde lejos. Entonces, somos nosotros, virgos, quienes tenemos que reconocer si es que esta realmente es la conexión que me está sirviendo. ¿Dónde estoy invirtiendo mi energía? ¿Estoy invirtiendo mi energía en un lugar donde esta persona también está invirtiendo su energía? O estoy invirtiendo mi energía en un lugar donde yo no estoy siendo correspondido de la mejor manera, ¿no? Y entender esa equivalencia te da una base muy sólida para forjar una próxima relación mucho más positiva. Mucho más balanceada este hombre o esta mujer, ¿no? Con el rey de copas viene con una emocionalidad mucho más estable a entregarte también lo que te mereces. Obviamente, quizá para algunos no es la lectura que queremos escuchar, pero quizá es la que necesitamos escuchar para permitirnos avanzar siempre y cuando eso resuene contigo, ¿ok? Vamos con unos últimos consejos. Muchas gracias a quienes están en el vivo nuevamente. Así que les invito a los que están participando ahora de este vivo a participar porque voy a estar sorteando dos lecturas de péndulo en el chat en vivo. Para quienes quieran participar. Solamente deben dejar su pregunta en este chat en vivo y ya los voy a atender que estamos terminando esta lectura. Así que no se pierdan esa posibilidad. Y si es que estás viendo este vivo luego de que fue emitido, solamente suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas la próxima notificación del próximo vivo que estamos haciendo. Bien, ¿qué nos dicen las cartas consejos para ustedes? Nos dicen, aprendemos del contraste y de lo que no nos gusta. Así redefinimos lo que queremos y nos dirigimos a ello. Muy clave en este contexto. Esta conexión ha sido para que tú aprendas de las cosas que no quieres en una conexión. ¿Y qué hacemos con esa información? Le damos vuelta y decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que sí quiero en la conexión? Bien. Y también, muy curioso, después de la muerte con este pescadito, tenemos el renacimiento o ese florecimiento con la flor del loto. ¿Qué te invita el dije del caballo o del pegaso? Creo que este es como un pegaso. Te invitan a seguir avanzando. Hay un cierre de ciclo, pero que te trae cosas muy buenas y muy positivas en términos de crecimiento personal. Y ese crecimiento personal es lo que te lleva a tener la conexión que realmente estás buscando manifestar en tu vida, con toda la positividad, el amor, el cariño, la incondicionalidad que tú te mereces, ¿ok? Pero lo tienes que reconocer tú, nadie más. Y este es el aprendizaje que estás teniendo hoy, Virgo, ¿ok? Si esta persona efectivamente tiene sentimientos hacia ti, te extraña, tiene sus cosas ahí, los enamorados, pero al final tengo que ser yo quien se está replanteando. Es esto, pueden haber sentimientos, ¿no? Pero esta persona realmente me está entregando o es capaz de entregarme lo que yo estoy buscando en una conexión, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para el colectivo general de Virgo. Espero que hayan resonado con ustedes. Y vamos ahora a pasar a contestar sus preguntas. Vamos a elegir dos ganadores, así que todavía pueden dejar sus preguntas de péndulo en el chat en vivo. Para quienes quieran participar, todavía pueden dejar sus preguntas de péndulo, de respuestas sí o no. Y ahora intuitivamente voy a elegir a dos personas que hayan participado durante esta lectura para responder sus preguntas, ¿ok? Así que no se lo pierdan, aprovechen y vamos a pasar ya a elegir intuitivamente quienes se les contestará a su pregunta, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar. Vamos a ver. Tenemos a Pablo, dice, la extraño, se fue sin decir más. Lo siento, ya es como costumbre en estos días, qué lástima que perdimos esa sensibilidad de querer al otro y respetarlo y decir adiós, ¿no? Bien, ya tengo más de un año que no sé de ella. Lo siento mucho. Bueno, Julissa dice, vamos a contestar la pregunta de Julissa. Dice, evolucionar espiritualmente, eso siempre cuando uno quiera. Bien. Entonces, Julissa, evolucionar espiritualmente va a depender de ti, de las decisiones que tomes, de cuánto decidas entregarte a tu proceso, de sanación, terapiarte, también sirve bastante. Vamos a contestar esa pregunta y, bueno, siempre estamos evolucionando espiritualmente, pero vamos a ver qué nos dice el péndulo y el tarot, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales, ¿cómo podemos ayudar a Julissa hoy? Dice, evolucionar espiritualmente. Bien. El péndulo nos da un gran sí para ti y vamos a sacar un poquitito de tarot para ti. Muchas gracias, guías espirituales, ¿cómo podemos ayudar a Julissa hoy? Bien, es importante, sí, sanar de dolores del pasado. Tu sanación de dolores del pasado, ¿no? Quizá de relaciones anteriores que tenemos, este tres de espadas, te da el espacio de poder observar heridas que vienen desde mucho tiempo. Recuerden que durante esta lectura hablamos de esos patrones que estamos repitiendo y eso es lo que te pide trabajar tu crecimiento espiritual ahora, ¿no? Queremos avanzar espiritualmente, el tarot nos dice cómo. Sanar esto del pasado, cosas que quizá todavía están en tu cabeza, quizá hasta incluso herida de la tradición, del abandono. Bueno, ese es tu gran paso a trabajar o a seguir hoy, ¿no? Trabajar en esa ansiedad, en esa angustia y poder darte como ese espacio de volver a confiar y seguir en el universo. Como, perdón, a confiar en la voluntad del universo y eso te va a traer la estabilidad y la celebración que tú estás buscando en este proceso de evolución espiritual. Bien, sí se puede llegar para allá, pero sí te piden que para encontrar esa solidez te encargues de sanar heridas anteriores, heridas del pasado, que quizá todavía le faltan ciertas conclusiones, ¿no? El crecimiento espiritual es como una cebollita y cada vez uno va sacando más capas, más y más y más profundas. Entonces, muchas veces creímos que teníamos sanado algo, sin embargo, siempre hay un nivel extra que la vida tiene preparado para nosotros y puede ser un poco doloroso para ti. Pero te piden trabajar en esa herida de la traición para seguir creciendo y así te puede ir muy bien, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Julissa. Y vamos a ver la próxima lectura de Péndulo, ¿quién se la lleva? Vamos a elegir intuitivamente quién va. Marcela dice, Virgo, saludos desde Montevideo, Uruguay. Un abrazo, Uruguay, cariño. Un abrazo a Marisa también, que se va uniendo. Julissa dice, sí, gracias, gracias por el consejo. Pero, si es cierto, todo es muy doloroso últimamente, date el espacio de trabajar en esa sanación personal. Haz terapia si es que lo necesitas, cariño, ¿ok? Acá tenemos saludos desde Perú. Saludos a Perú también, me encanta Perú. He estado un par de ocasiones, así que, qué maravilla. Un abrazo a Perú también, ¿ok? Vamos a intuitivamente a elegir quién va a ser la próxima. Bueno, también ahí nos dice Marisa, saludos a Argentina también, ¿ok? Un abrazo para Argentina, también he estado en Argentina y me encanta, qué maravilla. Especialmente el sur, muy bonito. Bien, vamos a ver a qué le vamos a contestar esa pregunta intuitivamente. Vamos a ir con Paulo. Paulo, espero que estés ahí. Dice, tendré contacto con ella otra vez. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Paulo? Paulo, espero que siga ahí. Yo sé que escribí hace un montón de rato. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ayudar a Paulo con esta conexión? ¿Tendrá contacto con su persona especial nuevamente? Paulo pregunta si tendrá contacto con su persona especial nuevamente. Bien, por ahora, Paulo, el péndulo nos contesta que no. Vamos a ver primero por qué. Esto es como en el momento actual, ¿no? Esto puede cambiar más adelante. Ninguna energía que nos da el péndulo, nos da el tarot, va a ser fija. Siempre va a depender de nuestras acciones, nuestras decisiones a tomar, ¿ok? Vamos a mirar un poco más de qué se trata eso. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Paulo? ¿Qué está pasando en esa conexión? Ok. Sí te veo sufriendo un poco por esto, ¿no? Ok. Mira, mira, Paulo, tiene que ver un poco también con lo que conversamos en esta lectura. Este dolor, esta idea que tú tienes con ella, tienes que poder dejarla ir en algún minuto, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está concentrada en otra cosa de su vida. De hecho, viene acá a cortar esta conexión con la reina de espadas, ¿ok? Y también siento que esta energía es tuya. Decir, ok, ya, listo, ya no puedo seguir esperando esta conexión, ¿ok? Me merezco algo mejor también. Bien, y casualmente siento que es eso, lo que es esa determinación de decir, me muevo hacia adelante. Ya no puedo, mira, aunque quizá no sea un sufrimiento absoluto, pero si es que yo sigo pensando en ella y mi energía sigue. Estando con esa persona después de un año, no le estoy dando el espacio a que entre una nueva energía a nuestro mundo. Bien, ¿qué nos dice el 8 de copas? Es importante que tú emprendas tu propio viaje espiritual, que dejes atrás las cosas que ya no te sirven para tu crecimiento personal. Especialmente aquello que tiene que ver con posiblemente quedarte esperando algo. Bien, porque si nos quedamos esperando algo, no le damos el espacio a la cosa nueva que nos quiere ofrecer el universo. Y que es un 10 de oro, que es posiblemente la conexión que tú has estado buscando toda tu vida. Y que no está en el pasado, sino que está mirando hacia el futuro. Bien, espero haberte ayudado un poco ahí, Pablo. Bien, muchísimas gracias a todos por estar acá. Viviana también, te mando un abrazo, cariños, Argentina. Vamos a ir cerrando ya esta lectura. Quienes quieran participar de estos interactivos en vivo, no se lo pierdan. Suscríbase al canal, denle a la campanita, porque así YouTube les va a notificar cuando esté haciendo otro vivo. Ya sea una lectura, o sea, esos vivos que contesto sus preguntas de péndulo en general para todos. Así que simplemente denle a la campanita, no se pierdan las próximas instancias para que lleguen más temprano. Y eso, que tengan un maravilloso día, mis queridos chicos y chicas de Virgo. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día, un abrazo desde el alma. Namasté. Gracias.